Amigos, y antes de empezar con este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube avise cada vez que yo suba un nuevo video. Remedios caseros para el cabello débil. Romero para tu cabello maltratado. El romero tiene el poder de fortalecer el cabello y prevenir su caída de una forma natural. Esto debido a que se trata de la planta que se ocupa de estimular la circulación de la sangre y que llega a los folículos pilosos. Lo que hace que el pelo crezca con más fuerza. No obstante, los remedios caseros de romero para el cabello no solo están indicados para tener un pelo más fuerte, sino también para reducir el exceso de sebo de los cabellos grasos. Mantener la melena limpia durante más tiempo y eliminar la caspa de un modo práctico y sencillo. Ingredientes. Un manojo de romero y un litro de agua. Pasas a seguir. Vierte el agua en el interior de una cazuela y caliéntala hasta que empiece a hervir. Luego, agrega el manojo de romero hasta que se cueza a fuego lento durante 10 minutos. Cuando ya el agua haya cambiado totalmente de color y transcurrido este tiempo, retira la infusión del fuego para que repose y se enfríe. Cuando esté templada, fíltrala usando un colador para retirar las hojitas de romero y coloca el agua dentro de una botella de plástico vacía. Utiliza esta infusión de romero para enjuagar tu pelo luego de haber lavado tu pelo con shampoo. Los remedios naturales de romero para el cabello débil te ayudarán a fortalecer el pelo, evitar su caída y potenciar su brillo. Puedes poner en práctica este truco de belleza casero dos veces a la semana. Aunque el agua de romero es fantástica para prevenir la caída del cabello y fortalecerlo al máximo, este remedio natural solo será 100% efectivo si lo combinas con el uso de productos de higiene capilar como champús, acondicionador y mascarillas que sean acordes a tu tipo de cabello. La utilización de lacas y gominas solo en ocasiones especiales, ya que algunas de las sustancias químicas presentes en este tipo de productos pueden debilitar tu cabello. La ventaja de este truco de belleza casero con romero te diré a continuación. Se trata de un remedio 100% natural que prescinde por completo de las sustancias químicas. Es fácil de preparar ya que a la hora de elaborarlo tan solo hay que dar vida a esta infusión usando agua y hojas de romero. Esto desprende un aroma super agradable y muy relajante. De hecho, el aceite de romero puede resultar de gran utilidad a la hora de acabar con los nervios y la ansiedad. Debido a su fragancia y a sus riquezas en propiedades calmantes. Este remedio casero es muy económico ya que podrás adquirir esta planta de romero en multitud de floristerías por un muy bajo precio, incluso en los supermercados. Y bueno, espero que te haya gustado este remedio casero. No olvides de ponerlo en práctica porque es sumamente efectivo. Si no te has suscrito, por favor, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Si eres de los que ves mis videos pero no comenta, por favor, escríbeme un hola un gracias para saber que me ves. Nos vemos en un próximo video. Adiós.